La cebolla y sus beneficios. Tres remedios caseros a base de cebolla. Conocida desde tiempo inmemorial, la cebolla es alimento y a la vez un excelente medicamento natural. No se utiliza culinariamente en grandes cantidades, ni suele ser el ingrediente principal de los platos en los que participa, pero se hace notar, como si se tratara de uno de los actores secundarios con carácter que en las películas no representa el papel protagonista, pero cuya presencia equilibra el conjunto. La cebolla procede de Asia y era considerada casi un talismán por los egipcios, que le atribuían el alivio de numerosas enfermedades. También era sumamente apreciada por griegos y romanos. El gran médico Hipócrates la prescribía como diurético para curar heridas y tratar neumonías. La medicina tradicional china la recomendaba sobre todo para enfermedades respiratorias. Como alimento, su uso se extendió mucho durante la edad media. En la actualidad es la tercera hortaliza más cosechada después del tomate y la patata y se cultiva y utiliza en todo el mundo. La cebolla pertenece a la extensa familia de las liliáceas, al igual que el ajo, con el que comparte algunas propiedades. La cebolla está compuesta principalmente por agua en un 89%, lo que la hace muy ligera, 38 calorías por 100 gramos, los carbohidratos en 8.6%, con su nutriente más abundante, seguidos de la fibra en 1.6% y apenas proporciona proteínas de 1.2% ni grasas en 0.2%. En cuanto a sus vitaminas y minerales, procura buenas dosis de vitaminas 9 gramos y 100 gramos, potasio 300 mil gramos, calcio 32 mil gramos y fósforo 44 mil gramos, así como un alto porcentaje de oligoelementos cromo y pequeñas cantidades de azufre, bromo, cobalto, magnesio, silicio y zinc. También es muy rica la cebolla en fitoquímicos, entre los que se destaca el flavonoide quercetina, este antioxidante más potente que la vitamina E. Tiene propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y protectoras frente al cáncer, especialmente de mama, colon y próstata. Además puede ayudar a reducir los síntomas de fatiga, ansiedad y depresión. Además alberga compuestos azufrados con efectos depurativos y aceite esencial con propiedades bactericidas y fungicidas. Es interesante su contenido en glucoquinina, una sustancia considerada la insulina vegetal, pues ayuda a combatir la diabetes. La fama de la cebolla como alimento depurativo es bien merecida, pero sus propiedades para la salud van mucho más allá. Cardiosaludable. Debido a sus componentes azufrados, previene la agregación plaquetaria y la formación de trombos, así como el colesterol y los triglicéridos altos. Diurética. Por su riqueza en potasio y escaso sodio, resulta diurética y ayuda en caso de edemas, hipertensión y piernas pesadas. Prebiótica. Estrica en fructo oligosacáridos, prebióticos que estimulan el crecimiento de bifidobacterias en el intestino e inhiben el desarrollo de bacterias patógenas. Este equilibrio en la flora intestinal reduce el riesgo de cáncer de colon. Digestiva. Previene la enfermedad intestinal, la presencia de parásitos y hongos y el estreñimiento. Alivia las digestiones pesadas y la flatulencia con hipocloridia, pero hay que ser cautos si se suele sufrir de acidez. Antioxidante. Contiene quercitina, un flavonoide de propiedades antiinflamatorias, antialérgicas y protectoras frente al cáncer. Antidiabética. Gracias a su riqueza en cromo, que forma parte del llamado factor de tolerancia a la glucosa y también a la glucoquinina, que estimula el páncreas. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre en las personas diabéticas. Anticancerígenas. Numerosos estudios demuestran que la ingesta habitual de cebolla previene el cáncer. Quienes la comen regularmente presentan, por poner un ejemplo, un riesgo de 40% menor de desarrollar cáncer de estómago. Antiséptica. Las propiedades antisépticas y mucolíticas de los componentes azufrados, junto con la acción antiinflamatoria de la quercitina, la hacen eficaz frente a problemas respiratorios, como resfriados, bronquitis y asma. Es un conocido remedio popular frente a la tos. Dejar una cebolla cortada por la mitad en la mesilla de noche. Tres remedios caseros a base de cebolla. Para gripe o resfriado, se dejan macerar 4 cebollas durante 24 horas en un litro de agua tibia. Se toma una taza entre las comidas y antes de acostarse. Para la diabetes. La preparación anterior, a razón de una taza al día por la mañana, en ayuna, ayuda a reducir el nivel de glucemia. Para piernas hinchadas, se raya finamente 150 gramos de cebolla y se pone en una botella con su mismo peso en alcohol de 90 grados. Se deja macerar 10 días removiendo cada día. Luego se cuela exprimiendo bien. Se toman 3 o 4 cucharaditas de esta tintura al día. Mejor con un poco de agua. Se puede hacer una cura durante un mes dos o tres veces al año. La cebolla es imprescindible en la cocina y constituye uno de los condimentos más empleados en la cultura gastronómica mediterránea. Gracias a su jugosidad, este alimento permite cocinar con muy poco aceite y agua. Encurtida, frita, rebozada, hervida, al horno o cruda, la cebolla es deliciosa. Al cocinar así los alimentos, se reduce al máximo la pérdida de nutrientes y se aligera el plato, haciéndolo más fácil de digerir. Una buena base de cebolla picada o cortada en juliana sobre un fondo de leve de aceite, preferiblemente de oliva, es siempre un buen comienzo para preparar cualquier guiso o un estofado o el relleno de una tarta. Un detalle importante es añadir la cebolla cuando el aceite esté lo suficientemente caliente, pero antes de que comience a humear. Esto evita que se empape de aceite y se rompa su estructura. El punto justo. Antes de añadir cualquier otro ingrediente es necesario, en la mayoría de las recetas, que la cebolla alcance cierto grado de cocción. Lo ideal es esperar el momento en que se torna transparente. De no hacerlo así, algunos ingredientes como el tomate detienen el proceso de cocción e impide que la cebolla desprenda todo su sabor y se cueza suficiente. Deliciosa, cruda y cocida. La cebolla hace que los ingredientes del plato se integren entre sí, armonizando sus sabores. Su jugosidad también resulta útil en la preparación de rellenos y recetas al horno, ya que evita que se resequen y les aporta untuosidad. Una simple cebolla asada en el horno y bien condimentada es uno de los platos más sabrosos y sencillos de preparar. Si se emplea cruda, es muy refrescante y desde luego un ingrediente ideal en la preparación de ensaladas. Con tomates, aceitunas y un poquito de aceite de oliva resulta excelente. Para suavizarla, basta con dejarla unos minutos en maceración, con un poco de sal y un chorrito de vinagre. También se puede servir simplemente con un poco de limón y algo de perejil picado, como tienen en costumbre en algunos países árabes. Esta afinidad con el vinagre la convierte en una hortaliza idónea para la preparación de encurtidos, ya sea sola o mezclada con otras hierbas aromáticas. A la hora de cocinar, la cebolla combina bien con la mayoría de verduras y cereales. Es una buena base para la paella y no debería olvidarse en la elaboración del mijo o el cuscu. También hace buenas migas con el ajo y el puerro. Compra y conservación. A la hora de la compra, se deben elegir los ejemplares que tengan el bulbo firme, sin brotes y que conserven intacta la piel que ha de ser crujiente. Para conservarlas bien, no es recomendable introducirlas en el frigorífico. Por el contrario, se deben guardar en un lugar seco y ventilado, donde no reciban luz directa y colocarlas sin amontonar. Esto es todo por hoy. No olviden suscribirse para mantenerse día a día con nuestras informaciones.